Vamos a otra vez, al que hacer parte 3. Estos eran los trajes para los reyes, que los hacían pequeños, no que la niña fuesen a la guerra, es que todos los reyes tenían su traje. Bueno, esta la paso de largo porque me viene pisando el vestalón. Bueno, aquí se sentaba Alberto Canosa y su mujer, Pili Reyes, allá por el reinado de Alfonso XIII, y los guerrilleros venían aquí a ver lo que hacían. Fijaros qué movida, tío. Fijaros qué curro, como os podéis dar cuenta, el techo es mozárabe, es árabe, y el resto pues no. Bueno, aquí era costumbre decorar las piedras con esta piedra metida de vez en cuando. Es una piedra, creo, de origen, no sé qué origen, pero que no es muy común, y se ponía como adorno, ¿no? No voy a estar mucho rato, o sea, esta piedra. Sala de la chimenea. Sala del solio, sala de la galera. O sea, fíjate, chaval, el techo. Esta es la sala de las piñas, sala de las piñas. Mandada a construir por Enrique IV. Esto toma su nombre, de la peculiar decoración del tesoro. Doscientos noventa y dos motivos que se asemejan a piñas. Doscientos noventa y dos. Ya ves, ya ves tú qué puto cuarto masoso para dormir. Las paredes con telas, claro, porque aquí si no te lavas de frío. El frío que debía de hacer aquí era tremendo. El frío que debía de hacer aquí era tremendo. Vamos que nos juntamos con nuestra revisita. Esta es la sala de los reyes. Y dice, en el friso de la sala de los reyes se encuentran representados los reyes de Asturias, Castilla y León. La ordenación actual corresponde a un proyecto que se realizó por orden de Felipe II. La ordenación actual de los reyes se encuentran. La ordenación actual de los reyes se encuentran representados los reyes de Asturias, Castilla y León. La ordenación actual de los reyes se encuentran representados los reyes de Asturias. La ordenación actual de los reyes de Asturias. La ordenación actual de los reyes de Asturias, Castilla y León. Y esta pieza, fijaros qué trabajo, si nos pusiéramos la zona y vivíamos dos. Vaya, a ver, te lo llevo aquí así, ¿de acuerdo? Tenemos una idea, los retatos, aquí te ves a uno y a mi espalda a otro. En el de Diego, la mayoría de las veces no saben ni qué es escribir, pero si no es especial, no es especial. Bueno, como se puede hacer otra vez, voy a hacer otra pasadita. Gracias. Bueno, otro día con la visita guiada, así la voy a salir a que calle, que hable habla, que calle para siempre. A ver si os haya gustado. Adiós.